¡Gracias! 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 Bueno, quiero agradecer, bueno, a quien me acompaña, la vicepresidenta de Cirgesa, un consejero de Cirgesa, Jesús, y, como no, al presidente del Consejo Local del Motor, Antonio. Estos premios surgen precisamente por ese amor a la afición que tiene en Jerez y creamos hace muy poquitos años el Consejo Local del Motor y de ellos, mano a mano, consultamos, son nuestros consultores, nuestros asesores y con ellos hacemos muchas cosas juntas para que la afición, el amor que hay en Jerez, al motor, no sea solo cosa del circuito, sino también abrirlo a la ciudad, a los eventos. Y una de esas actos que queríamos hacer y que llevamos ya unos cuantos años haciendo es el premio Ciudad de... el premio del motor. Quiero agradecer también al jurado que forma parte. Yo os puedo asegurar que se trabaja muy serio en esos temas. Es decir, si las reuniones tienen que durar tres horas intentando ponernos de acuerdo para que haya un consenso y eligiendo, lo hacemos. Y eso yo creo que es lo importante, no llegar con las cosas hechas, sino que sea una mesa de debate. Así que los premiados se pueden sentir súper satisfechos porque tener un premio de estos significa un análisis riguroso de muchos aspectos del mundo del motor. Así que sin más, yo creo que felicitando a los condecorados, pues pasamos, si os parece... ¿Antonio quiere decir algo? Vale, pues Antonio va a cerrar el acto. Muchísimas gracias y si os parece, pues pasamos, Diego, cuando tú quieras. Perfectamente. Pues sin más dilación vamos a proceder a la entrega del primero de los premios, premio del motor Ciudad de Jerez al piloto del año para Pedro Acosta. Ya que, fuerte aplauso para él, el jurado ha valorado su hazaña en la pasada campaña. El piloto más joven, el nacional más joven, no superó a Loris Caperossi por tan solo días e hizo una campaña ciertamente brillantísima al campeón del mundo de Moto3. Pedro Acosta. Le entrega el premio don Antonio Rosado, vicepresidente ciudadano del Consejo Local del Motor de Jerez. Bueno, pues a mí me ha tocado el honor de darte este pedazo de premio que damos en Jerez a los grandes deportistas y tú, en tu comienzo, que creo que es verdaderamente brillante, creo que eres digno y merecedor de un trofeo como este que damos en Jerez. Bueno, creo que al final siempre recoger un premio que sea al mérito de algo es importante, no igual que todos los que lo recogen hoy. Entonces, solo quiero dar las gracias a todo el mundo que, bueno, que de alguna manera me ha elegido a mí, ¿no? Entonces, nada, eso. Muchísimas gracias. Un aplauso para Pedro Acosta. A continuación, premio del Motor Ciudad de Jerez 2022 a la trayectoria más relevante en el mundo del motor para Santi Hernández. Hay que rendir un merecido reconocimiento a uno de los ingenieros jefes de mecánicos de Mar Marquez con una dilatadísima trayectoria dentro del mundial, 26 años, y que ha ganado otros campeonatos del mundo con otros pilotos. Entrega el premio don Jesús Alba, delegado de deportes del Ayuntamiento de Jerez. Y es que es importante, por supuesto, los que están en la pista, pero los que están por detrás trabajando, que son, pues bueno, casi medio equipo, ¿no? Santi, unas palabras a la recogida del premio. Bueno, agradecer a todos los que han votado mi nombre, pero bueno, este premio creo que es para todos los técnicos que habemos aquí en el PADOC. Creo que soy la persona ahora mismo que les representa, pero creo que este premio también es para ellos. Trabajamos de muchas horas, damos todo lo que podemos y creo que ellos también se lo merecen. Yo hoy estoy aquí, pero es como si se lo hubieran dado a todos y agradeceros a todos haberme votado. Ahí está Santi Hernández, uno de los ingenieros más reconocidos dentro del PADOC, que recibe también esa réplica del busto de Ángel Nieto, que da nombre también a esta instalación de prestigio mundial. Vamos a llegar a un momento donde se tiene que reconocer también a los que están detrás, muy detrás del mundo del deporte, pero que hacen posible que esta instalación y que el Campeonato del Mundo o el Gran Premio de España brille y que brillen muchas pruebas deportivas a lo largo y ancho de todo el año. Premio del Motor Ciudad de Jerez 2022 a la persona que con sus aportaciones individuales al mundo del motor de la ciudad ha contribuido al prestigio del circuito de Jerez para Pablo Fernández Salado. Yo iba a decir algo de Pablo, pero todo el mundo sabe todo de Pablo. Bueno, ¿qué puedo decir? Estoy un poco afónico y muy contento, muy alegre, por la señora alcaldesa, don Carmelo, el jurado y todos los que estáis aquí, les quiero dar las gracias por este premio y dedicárselo a todos mis compañeros, mi familia, mi mujer y a mi madre. Son 35, 35 años, nada más y nada menos. Al frente del circuito, yo creo. Creo que hemos localizado un tornillo que él no sabía que estaba puesto en algún sitio. Y finalmente, también a una empresa en este caso que hace posible que el mundo del motor siga evolucionando y que contribuye al prestigio del deporte de esta instalación y de la ciudad de Jerez. Premio del Motor Ciudad de Jerez 2022 en su categoría de honorífico para la empresa Red Bull. ¡Fuerto el aplauso! Para Federico del Grosso es innegable el compromiso de esta empresa con el mundo del motor, con la competición en todos los ámbitos y especialmente con el patrocinio en esta ocasión del Gran Premier Red Bull de España, pero con el desarrollo del mundo del motor que hace posible gracias a su apoyo. Escuchamos al Film Marketing Manager Sur, Federico del Grosso. Pues muchísimas gracias, la verdad, muchas gracias a la alcaldesa y a todos los miembros del jurado. La verdad que, bueno, yo estoy aquí hoy en nombre de todo Red Bull. Para nosotros es un enorme honor este premio. Llevamos seis años colaborando con el Gran Premio Red Bull de Jerez. Es un Gran Premio muy especial para todos y pues es un placer realmente seguir contribuyendo, tanto dentro del circuito como afuera, a hacer crecer el Gran Premio y a llevar el nombre de Jerez por todo el mundo. Así que muchísimas gracias. Un aplauso para él en representación de Red Bull, que colabora con el Gran Premio, pero que colabora con infinidad de deportistas de deportes y demás. Premiados, por favor, suban junto a las autoridades para esa foto final. De grupo, con las autoridades y los premiados galardonados con esta cuarta edición del Premio del Motor Ciudad de Jerez en este año 2022. Como indicaba la alcaldesa, nos volvemos a ver las caras, volvemos a la normalidad. Va a hablar Antonio, el presidente del Consejo. Don Antonio Rosado, vicepresidente ciudadano del Consejo Local del Motor, toma la palabra. Me vaya a perdonar porque yo no estoy mucho en esta batería, pero me gusta desde luego llegar a finiquitar un acto tan maravilloso en Jerez, que a nosotros nos viene tanto de orgullo, sobre todo siendo los premiados los que son, que se lo merecen todos. Yo creo que Jerez está muy contento de poder otorgar un premio de esta categoría a los profesionales del mundo del motor, de los cuales nosotros nos divertimos y lo pasamos tan bien. Por Jerez y por ellos. Y ahora ya esa foto final con autoridades y premiados. Perfectamente. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 Aplausos. Gracias por ver el video.